¿Qué tal? Buenas tardes amigos, placer. En ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho. El dominicano Albert Pujols continuó demostrando de que todavía queda gasolina en el tanque, tal cual como él lo ha expresado. Él logró conseguir su tercer home run en el fin de semana, 670 de por vida en el béisbol. Así que definitivamente de esta manera Pujols sigue ratificando de que verdaderamente él puede todavía caminar algunos kilómetros más en base a las condiciones que ha estado exhibiendo. Claro, hasta que se le permita y hasta que lo soporte, siempre y cuando su bate se mantenga a la orden del día. Fue su cuadrangular número 8 de la campaña. De igual manera en Major League Béisbol, un caso negativo. Marcelo Zuna fue acusado de asalto y agresión. Esto por estrangulamiento y violencia familiar. Es lamentable, podría tener una pena de 1 a 20 años de cárcel. Esto fue el sábado con su esposa Génesis. Hubo que llamar al 9-11 y se apareció y los propios policías agentes fueron testigos de esta situación. Osuna viene de firmar un contrato de 4 años, 65 millones. Ya a esto se agrega una situación similar a anterior que fue arreglada, que fue solucionada. Dios sabrá qué pasará con Osuna de aquí en adelante. También en términos futbolísticos, hoy comienza el preolímpico, la eliminatoria en Miami, Raúl Valdés, el dominicano, enfrentando al equipo de Puerto Rico. Dominico cubano, cubano, dominicano, Valdés. Es un todos contra todos de cuatro equipos por grupo. Clasifican solo dos. República Dominicana en el grupo, junto a Puerto Rico, Canadá y Colombia. Y también en el grupo B, Cuba, Venezuela, Estados Unidos y Nicaragua. Esa es la situación de este preolímpico que comienza a jugarse en el día de hoy aproximadamente a la una de la tarde. En términos de la NBA, Phoenix Sun igualó la serie con los Raikers. 100 por 92 le ganaron en un partido donde Anthony Davis se lastimó. Y esto es peligro para el equipo de LeBron James y las aspiraciones de repetir. David no terminó. Ingrid, derecha afectada. Solamente seis puntos. Así es difícil. Jugarán el martes. Un partido que será el quinto de esta serie programada al mejor de siete. También Atlanta. 3-1 a los Nets. 113 por 96. Juegan el miércoles. Y Brooklyn con 42 de Durán. 39 de Cary Irving. Aplastó de vuelta a Boston. Esta serie muy desigual. A pesar de los 40 de Dayton por el equipo de Boston. 141-126. También los Creepers están demostrando que están por encima de Dallas. La serie está 2-2. Pero es evidente la superioridad mostrada por los Creepers luego de perder los dos primeros partidos. Hoy en la conferencia del Este, Philadelphia que domina la serie 3-0 enfrenta a Washington. También tendremos Utah y Memphis. Una serie 2-1 a favor de Utah. Y Milwaukee barrió con Miami. 4-0. Y Portland y Dembe le están 2-2. En el béisbol grande, Detroit barrió a los Yankees por primera vez en 21 años. Ketel Marte conectó cuadrangular al igual que Teócar Hernández. Gary Sánchez de 3-2. Esos fueron los dominicanos de mejor presencia en el béisbol. Buenas tardes, señores. Buen provecho. A lo profundo y no, 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 no. Díganle que no esa pelota. Pero díganle que sí a ustedes y nosotros. Buen provecho.